La playa se ve Se ve triste, muy triste sin ti El cielo está de luto mujer Porque ya te perdí Llorar por amor Yo jamás por amor lloraré Y quizá en otra playa te den El amor que te di Se fue la ilusión Como brisa que el mar se llevó Marchita quedó La esperanza que un día en mi vida Por ti floreció Llorar por amor Yo jamás por amor lloraré Y quizá en otra playa te den El amor que te di Y quizá en otra playa te den El amor que te di Música 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 ¡Gracias!